como están con ustedes vegeta 076 en el día de hoy acabo de mirar la tienda en la parte de abajo donde tenemos con la tienda de franquicia y revisando y mirando ya aparece el combat pack y los tenemos con bat pack odisea se llama aquí aparece aspecto de pat mabati dice guerrillera una skin bastante normalita igual pues no las están dando por los que tenemos el tema de ps plus ametralladora ligera vamos a mirar la ametralladora ligera alfa está bien bien singular tenemos el subfusil halcón de oro que se ve bien bien chévere un golf tenemos un reloj ser per tiempo tenemos un amuleto mercer miniatura tenemos una tarjeta visita tenemos un emblema y tenemos fichas de pases dobles entonces ya lo vamos a adquirir lo adjuntamos a la librería y ya nos aparece comprado el paquete de combac ya lo está adquiriendo y ya este es el paquete que tenemos le damos a aceptar y aquí ya lo tenemos adquirido vuelvo y les explico nos metemos a tienda vamos hasta la parte final donde dice tienda de codepoints buscamos el que aparece como warzone combat pack odisea hasta por celos dólares y lo adquirimos de mi parte es todo que la fuerza los acompañe suscríbete para que me apoyes deja tu comentario es muy importante para mí dale like si te gustó y comparte este video no seas envidioso chao